Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me párdenos Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa sal tan linda Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con esa sal tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa sal tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y dale una del cerquita de tu Ten, you're selfish, nine, you're jaded Eight, the dumbest guy I've dated Seven, talk a big game till you're naked Only six seconds and I had to fake it Five, you're toxic, four, can't trust you Three, you still got mommy issues Two, you talk your bullshit, I can't undo I hate the fact that you made me lie